La caída de Edgar, la versión, pelos y el cuyo. Aquí va marchando, va marchando sobre el río, en el puente, llega a la portería, al otro lado. No, no quiero que me tires, no, no, no me tires, no, no me tires, no, no me tires, no, no me tires, te odio. Aquí está, y el cuyo mueve el palo y se va a caer al agua. ¡Pum! ¡Pum! Pero en eso grita el niño, ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Arrestenlos! Ya ven los guardias. ¡Ah! ¡Ah! Pues aquí viene el fotógrafo, también el fotógrafo. Y así cayó. ¡No, no! Y así cayó el toro. Y el ganador es el emperador. ¡Pelos! 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 ¡Pelos!